Viajar Viajar es vestirse de loco es decir no me importa es querer regresar Sí, le estábamos midiendo y como que no mucho, pero siempre sí Bueno, saludos a todos Hola, hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto verlos y saludarlos de nuevo Pase lo que pase Volveremos a viajar Algo así Y no dejamos de grabar Oigan, gracias a los nuevos suscriptores 5200 y algo, gracias por todos los comentarios, nuevamente nuestro agradecimiento a la gente de Chile a los chilenos a los Cachay Cachaypo, ¿por qué? por seguirnos, suscribirse comentar tanto, 5000 vistas en un video, para nosotros son hartas Así que compañeros chilenos gracias, gracias por eso Sí, muchas gracias, apreciamos mucho su colaboración y todo su aporte a nuestra vida Youtubeera Exacto, gracias compañeros Oigan, quiero decirle a la gente de Chile que le echen una revisada al canal porque recorrimos todo Chile Norte, Centro, Sur, Viña del Mar Valparaíso, Puerto Montt, Puerto Natales Punta Arenas Punta Arenas Pasamos por la carretera por la carretera austral hoy vamos a hablar de eso, sí este, pero también allá donde fui con pie a la a la Araucanía estuvimos en la cordillera, en el cajón del Maipo, en el templo ahí en el templo Baha'i que está en Santiago de Chile pasamos a Argentina por Chile ya dijiste, Punta Arenas le sobamos los pies al indio para volver no mucho porque dijimos híjoles que volver hasta acá, pero sería lindo volver ¿Dónde más estuvimos? eh, vimos de frente eh, de Usoya si, ah, vimos exacto lo que dicen los chilenos que es la última ciudad del mundo Puerto Williams Puerto Williams vimos Puerto Williams eh, no, no pudimos ir a eh, esta isla que está que es muy hermosa por donde cerca de Puerto Montt eh, Chiloé no pudimos ir a Chiloé pues porque ahorita les vamos a contar por qué pero si también estuvimos allá bueno ya particularmente en la Serena de la Serena Valle del Elqui todos los videos están allí así que por favor véanlos me agradaría nos agradaría mucho que los vieran nada más pongan allí revisen la lista eh, la Serena Valle del Elqui estuvimos allá cuando entramos en esta ciudad Antofagasta y luego de Antofagasta la frontera con el Perú el desierto de Atacama o sea, conocemos más que muchos de los chilenos por el mismo Chile, claro sí, fuimos a Curepto a ver a nuestros amigos claro, a Claudia y a Lucy estuvimos en Curepto estuvimos en ¿cómo se llama el otro lugar? ¿Irataca? no, en ¡ay! ¡uy! no es Curepto bueno, estuvimos en un montón de lugares allá donde fue el tsunami lamentablemente que hubo muchos fallecidos y todo fuimos a ver ese lugar antes de Curepto al pueblo al pueblo que llegamos donde comimos unas unas que eran no sé algo de maíz parecido a las quesadillas mexicanas no cuando nos bajamos del bus y luego te acuerdas que vi allí bueno, es cosa de ver el mapa pero queridos chilenos recorrimos hartísimo de Chile así que nos sentimos muy horrorosos hoy vamos a hablar de nuestro viaje hacia el sur sur de Chile y lo que nos encontramos dale Karen bueno, de Santiago partimos a casi cuando iba a empezar el invierno no no a mediados del no, empezando el otoño porque nos fuimos en mayo ok si ahorita en invierno porque llegamos a Argentina en junio claro ajá ajá en mayo es que ah bueno Karencita te están esperando échale hija es que Argentina llegamos el día del trabajo el 1 de mayo ah sí ajá ah bueno entonces salimos en finales de marzo salimos de finales de marzo salimos de Santiago rumbo al sur de Santiago exacto y tomamos el bus que nos llevó hacia a Puerto Montt a Puerto Montt Puerto Montt o no a Puerto Natales no no a Puerto Montt a Puerto Montt a Puerto Montt ahí tomamos un barco sí un ferry un ferry de tres días que nos llevó hasta Puerto Natales sí claro ok y por ese ferry fue muy bonito porque vimos todos los glaciares nos tocó ver pingüinos pasamos por el estrecho de Magallanes qué más pero espérate espérate para que no vayamos tan rápido es que a mí me parece muy importante que encontremos la aventura del Navimaj así se llama el ferry nosotros nos íbamos a ir ciertamente por la carretera austral ajá íbamos a hacer eso pero mi amigo Francisco con el cual yo estaba colaborando allá en Chile un día platicando me dice cuándo te vas a ir y para dónde le digo bueno nos vamos a ir pues para tal fecha pero vamos a ir al sur porque vamos rumbo a Ushuaia vamos a quiero ir a conocer el sur de Chile el de Argentina vamos hasta Ushuaia y de ahí nos vamos a regresar y me dice hace tiempo yo hice ese recorrido en un en un ferry de la naviera Navimaj me dijo métete internet es barato me dijo es barato y te va a gustar mucho es muy impresionante y todo y yo me quedé así wow y entonces vine y le dije a Karen oye hija fíjate que esto me dijo Francisco esto entonces vimos en internet y si efectivamente era un ferry cuyo precio hace dos años que lo hicimos estaba en 700 dólares por persona no 350 dólares por persona los tres días que incluía ¿quieres verlo ahí? lo vas a ver incluía las comidas el camarote y obviamente la transportación y bueno pues me pareció bien dije no pues si más o menos sacamos la cuenta y dije ir en un barco tres días debe ser lindo eso yo nunca había navegado tres días en un barco y me pareció bueno muy bonita la aventura total que nos pusimos de acuerdo mi hija y yo y dijimos bueno vamos vámonos ok investigamos en internet como ahora lo está haciendo Karen y de allí vimos todo y ok y que hablo para reservar y pusimos la fecha de ida para el hermosísimo sur de Chile y fue maravilloso porque si tomamos el bus una tarde noche en Santiago y llegamos al amanecer si no me equivoco a Puerto Montt y el ferry salía creo que a las cuatro de la tarde una cosa de esas llegamos un viernes por la mañana y total que fíjense como los recuerdos de este viaje no se le olvidan a uno se me olvidan hartas cosas pero eso no entonces cállense que pues ahí estoy no ahí estamos llegamos y nos bajamos allá pues ya frío ya estaba haciendo frío y a mí me apuraba ir para el sur porque si nos agarraba el final del otoño o el invierno ya pues ya era un problema tanto llegar como regresar y ya había que quedarse pues una buena temporada por allá en esos fríos y realmente pues si es muy hermosa la nieve y los hielos pero un ratito yo un ratitito y vámonos yo soy como del caribe entonces cállense que pues llegamos esa mañana frío lluvioso fuimos a documentarnos a pagar los boletos allá todo y nos dije nos dieron instrucciones a qué hora y nos fuimos a comer ahí a un restaurantito sobre la carretera yo recuerdo que yo almorcé una cazuela de vacuno eso almorcé porque hacía mucho frío y guau rico rico era como una como una casa como una de una familia y ahí comimos y luego en lo que salía el ferry pues anduvimos dando la vuelta más tarde salió el sol y ya pudimos ver con otra cara Puerto Montt muy hermoso el lugar todo y fuimos al bueno hay un centro comercial allí que creo que fuimos a cambiar dinero no sé qué hicimos comimos un helado compramos algunas provisiones una botella de ron por supuesto y entonces sepanse ustedes que fuimos a donde inicia la carretera austral tengo la foto tenemos la foto nos retratamos allí a ver si la encuentro y se las pongo no no se los prometo es que ustedes este programa de edición está muy bien pero como no he pagado no puedo hacer muchas cosas no puedo hacer muchas cosas no puedo hacer muchas cosas oigan entonces tú este tenemos la foto de aquí la carretera austral retratados en Puerto Montt ya ahí el mar básicamente no muy emocionante muy bonito pero hace un frío horrible y ese día fuimos a caminar te acuerdas al mercado si fuimos al mercado vimos las pieles te acuerdas que vimos algo que nos impresionó creo que eran pieles de ay de que era si de algo no 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 también sabes que vimos que comían allá en el sur tripas ah eso tripas tripas de res no pero no son tripas es una alga marina es una alga del mar que parecían tripas de res es cierto es cierto corrección no se enojen eso eso fue lo que nos impresionó porque por todos lados por todos lados sí y había hacía demasiado frío nos metimos a un centro comercial a hacer pipí y hicimos yelitos nada y ya y de ahí pues nos formamos porque fuimos llegamos súper temprano en el en el en el bus sí sí pues llegamos siete de la mañana creo ajá y nos metimos a la terminal a la terminal del de la naviera y ahí dejamos las mochilas y ahí nos salimos a compramos unos sándwiches todavía te acuerdas sí 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 creo que de milanesa no me acuerdo y ya cuando volvemos ya estaba la gente esperando para subirse al o sea estaba la gente esperando en la terminal y de ahí nos subieron a unas a unos carros unos coches y nos llevaron a donde estaba el ferro a donde estaba el ferro y para esto ya eran casi las cuatro de la tarde por ahí más o menos sí regresamos allí a la a la oficina digamos y ahí nos subieron en una en una bus en una buseta un pequeño un transporte colectivo ajá y de ahí ya nos llevaron a pues al puerto ¿no? a iniciar la aventura y fue muy emocionante ¿no? fue muy emocionante sí claro y todavía tardó en tardamos en zarpar fuimos como a las nueve de la noche ¿no? sí no ay bueno no recuerdo la hora exacta pero tardamos un rato en salir o sea dijéramos que a las cinco era la cita para subir al barco porque pues no la gente era poca digamos pero todo lo que subieron de mercancías o sea sí trailers camiones autos motocicletas no no aquello iba retacado retacado de cosas entonces en lo que se hizo toda esa operación pues nos subieron amablemente nos el camarote uy un camarote la verdad muy bonito muy bonito teníamos vista para afuera no teníamos vista para afuera no teníamos vista para afuera que eso no importaba pero el camarote muy lindo fuimos a recorrer el barco fuimos al comedor a la sala de cine no muy 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 chingón fue padre porque el bueno ahí el sonido del el claxon del la corneta la del barco te emociona y el saber que pues ya vas más lejos y que vas hasta el sur no sí y que no sabes pues todo lo que vas a ver y todo el frío que la verdad todo lo que vimos fue impresionante impresionante maravilloso muy 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 bello muy bello todo todo verdad sí paisajes los glaciares todo fue bien bonito bien bonito sí fue muy hermoso lo que vimos zarpamos esa tarde pues ya en pocos momentos se hizo de noche y ya el capitán nos reunió a todos éramos que no sé bien poquito cuando más 30 pasajeros éramos muy pocos sobre todo gente que iba a trabajar al sur y que hacen ese viaje constantemente entonces fíjate que pues te acuerdas que nos reunieron nos dieron indicaciones que en cuanto íbamos a llegar como el clima lo que íbamos a pasar que íbamos a comer todo todo el relajo así que estuvo muy bonito y acto seguido después de eso creo que a las ocho y media de la noche cenamos o si salen vamos a las nueve bueno despuesito cenamos una cena de verdad no me ha pagado una bimax para hablar bien de ellos no buenísima pero una cena de primera los alimentos en general de primera la atención de primera toda la tripulación de primera toda la tripulación de primera el capitán no 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 muy linda la experiencia conocimos el puente es decir la cabina al frente del barco nos permitían tomar todas las fotografías que quisiéramos ahí anda el vídeo también del navi mag búsquenlo porque aquí está entre todos los vídeos si no se los ponemos ahí en los comentarios ahí lo vamos a poner para que lo vean el enlace no 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 una chulada pero déjate de todo esto para que vean el vídeo todo lo que sentimos al viajar por ese hermoso sur de chile no sí 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 fue es como raro aparte desconectados de todo desconectados de todo y nunca habíamos hecho un viaje así en un barco no era la primera vez que nos veíamos un barco lo de Colombia fue una lancha una lancha pero pues sí fue el llegar también a Puerto Natales y ver el puerto también fue bonito que llegamos de noche y aparte llegamos y no teníamos hostal no teníamos nada hacía demasiado frío y no me acuerdo quién nos recomendó un hostal por ahí y ya y pasamos la noche ahí pero sí llegas completamente solo y súper lejos súper lejos y con ese frío aparte sí es como y ya estábamos cansados llegamos muy cansados sí llegamos cansados es que fíjense que todo muy lindo en el barco pero tres días arriba del barco sin bajar o sea si yo no hubiera pensado quizá no me subo porque digo que voy a hacer tres días en un barco no internet no había internet a ratos muy a ratos cuando por los fiordos que entra el barco se pegaba un poco a tierra digamos bueno siempre íbamos pegados a tierra pero dijéramos que hubiera una población con antena a veces agarramos internet y decíamos que vamos a hacer no tres días en el barco coño que porque si hubiera pensado a lo mejor digo no no pero bendito dios que no pensé nunca nada y dije vamos chingue su madre vamos y ahí vamos y fue muy hermoso porque luego cuando me preguntaron que hice esos tres días personalmente estuvimos juntos todo el tiempo lo que más hice fue contemplar la belleza es lo que hicimos montañas los fiordos animales los glaciares que ya se forman en las montañas los picos nevados ese frío el sol el día el atardecer la lluvia un arco iris nos cayó pingüinos vimos a lo lejos del pines cóndor creo que una ballena vimos también no fue una cosa extraordinaria y realmente a lo a lo único que yo me dediqué cuando el clima no estaba tan mal porque nos tocaron días soleados de los tres solamente un día estuvo mal el clima y fue cuando entramos al golfo de penas que se nos movió el barco que ahorita les platico y entonces ahorita les platicamos y todo era una calma tan hermosa verdad y arriba en cubierta te acuerdas arriba donde esté el helipuerto del barco pues ahí uno se puede sentar y era nada más sentarse a ver a contemplar no algo maravilloso sin mayor distracción que decir dónde estoy hasta dónde estoy porque pues nosotros somos del hemisferio norte hasta que hemos llegado vamos hasta quién sabe dónde que no sé lo que decía Karen no sé qué vamos a encontrar y todo lo que pasaba pero uno adquiere como un estado de paz de belleza de agradecimiento un montón de cosas muy muy hermosas verdad cuenta la noche que entramos al meneíto que dicen que no hubo no fue no fue nada dios mío no esa noche nos dijeron bueno vamos a entrar al golfo de penas no sé qué van a sentir un poco de movimiento porque es el mar explicado es fuerte sí entonces pues nada más tranquilos y eso fue después de la cena cenamos a las nueve y nos dieron harto de cenar sí y a las diez que dijeron entramos al golfo de pena y empezamos pues a sentir ahí un poco y los que iban ahí que ya tenía experiencia que a cada rato hacían ese viaje no no pasa nada solamente van a sentir que el barco se mueve pero no pasa nada y no pues no se empezaron a dar como un poco ganas de vomitar acabamos de cenar dolor de cabeza yo creo que me tomé una pastilla y de ahí yo me fui a dormir tú te tomaste unos días tomando no sé sí este lamento lo que les voy a decir pero pues no dejaban subir bebidas al barco ni nada pues para evitar problemas y accidentes pero yo había comprado una botella de rompa yo no sabía que no se podía tomar un trago en el barco entonces yo trae una botella de ron y yo también me empecé a marear y es que escena uno y luego el movimiento todo el tiempo es como si hubiera un temblor y empezamos a sentir así y la cabeza te empieza como a punzar no y la toda la gente se puso mal porque se fueron todos a costar y a la madre karen le regalaron una pastilla me dijo yo me voy a acostar me siento mal pues se fue a costar y yo dije no pues voy a aguantar un poco y dije no hay tengo ron un poco de ron y que me tomo un poco de ron y más o menos agarré el ritmo del barco y luego saben que que encontré a un colombiano de bogotá que iba en ruta también en viaje y ahí nos conocimos y nos salimos a cubierde porque uno se podía salir no estaba tan fuerte pero saben que realmente el movimiento de barco era cabrón porque había luna llena esa noche entonces en la parte trasera del barco que es donde podíamos salir yo veía la luna en lo alto así y el barco iba aquí y de pronto el barco alcanzaba la luna y luego volvió vamos a bajar así y había una distancia entre barco y luna y es por la chinga donde está no pues ahí estuvimos aquel y yo en la cubierta y me decía está medio fuerte verdad si está un poco fuerte el rollo ahí estuvimos soportando el mareo y ya como yo les digo yo creo que se me subió un poco el ron pues también agarré y a dormir y ya pues al otro día normal verdad no pasó más pero salimos del golfo hasta como la una de la tarde que ya volvimos a entrar a los fiordos ya se estabilizó porque todavía desayunamos con ese movimiento sí sí es cierto fueron muchas horas sí entonces ya después nos avisaron que ya habíamos salido que todo estaba bien y creo que de ahí el estrecho de magallanes ya fue casi el último es que el estrecho de magallanes ya está en puntarenas que después lo navegamos en un ferry de puntarenas tomamos el ferry por el estrecho de magallanes cuando ya íbamos a usuario que se llama creo que la concepción el lugar aquel el pueblito no me acuerdo donde no había nada 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 ni estación de bus nada solamente nos paramos en una gasolinería a la carretera que atraviesa para ya para ushuaia o para argentina digamos pero espera porque ya nos adelantamos bueno total que ya de ahí llegamos a puerto natales si oye espérate llevamos 20 minutos hacemos parte 2 del sur pues no pues vean la parte 2 y aquí mismo le damos bueno para que no se les salga muy largo chao viajar es marcharse de casa es dejar los amigos es intentar volar conociendo otras ramas recorriendo caminos es intentar cambiar viajar es vestirse de loco es decir no me importa es querer regresar